Creo que es toda mi vida, todas las cosas que yo tenía que decir, un poco que viene siendo como una imagen, lo que es cimarroneal, pero con mucho significado, con mucho sentido, y creo que cimarroneal es estar en una posición en guardia, sé que hay que hacer algo, sé que hay que abrir un camino, eso es cimarroneal. Me gustan los temas que tengan un significado para la humanidad, para mí hacer un poema es como tirar una foto, que te dé la huella, tomarlo en el momento preciso y que quede. Entonces los motivos que más me inspiran son la mujer, la mujer negra, las guerras, los desamparos y el amor. Es que yo no escribo para mí, sino precisamente para el mundo, entonces lo más lógico es que yo comparta. En el mundo pasan muchas cosas, que unas las sé yo, otras las saben otra gente, yo si soy capaz de decir con mi poesía a las que yo conozco, quizás alguien la lea y pueda transmitir las que ellos sepan también. Uy, eso es difícil, porque yo escribo nada más que de las cosas que me identifico con ellas, que me golpean fuerte, en las que pienso, y el mundo está lleno de asuntos así, pero debe haber algunos, por ejemplo, el poema, el elogio a las negras viejas, por todo lo que significa en mi vida, lo que ha sido como un camino, una meta a seguir trazada por todas las cosas que ellas decían y que son ciertas. Para eso los hago, y para eso los trabajo, independientemente de que escribo, busco la manera de tener la palabra precisa desde mi punto de vista, para que la gente entienda que hay una necesidad, que hay un grito, que algo está sucediendo puede suceder a través de lo que yo digo. En cada cosa que yo aprendí, que yo oí, hay una ética, una manera de afrontar el mundo, de sobrevivir, de hacerse fuerte, y de ser solidario sobre todas las cosas. Mira, es una literatura muy de ellos y de ellas, pero que ha trascendido durante siglos, y quiere decir entonces que hay una fuerza a detener. De esas cosas que te digo, he aprendido muchas y he enseñado algunas. Para más información sobre nuestras historias, puedes ir a TheOrient.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!